Y hemos venido aquí para decirle a ustedes que no importa lo que diga la prensa norteamericana no importa lo que diga el tirano más grande del mundo el terrorista más grande del mundo y me refiero a George W. Bush Venimos a decirle que no somos un grupo de cien ni un grupo de mil somos millones en Estados Unidos que tenemos solidaridad con ustedes y venimos aquí para expresar eso mismo ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Al calor del pueblo ¡Viva la revolución!